Es súper triste como llegar a mostrar uno de los lugares que a nosotros más nos gusta de la isla y que esté así destruido. Si llegaran y rompieran un Moai, todo el mundo se escandalizaría porque eso es visible para todo el mundo, pero esto lo ve súper poca gente. Impotencia, rabia, pena, fueron un montón de sentimientos porque ¿cuándo va a ser el día que se entienda que tenemos que proteger el recife coralino? Una denuncia nos alertó sobre el desastre que estaba realizando el ancla de un barco en los corales de Arapanui. 103 metros de área afectada ya en su longitud con un ancho máximo de 49 metros. Eso es para poder dimensionar más o menos cuánto fue el daño de los barcos. El panorama es desolador. Gran parte del recife que está frente a la caleta de Hangaroba está dañado. Es un corte en todo el esqueleto de carbonato de calcio que forma y donde están asentados estos organismos marinos, que son los pólipos, que viven en colonia. Y entonces no es que uno al cortar el coral se corta un organismo, sino se corta la colonia completa de pólipos. Y entonces lo que causa es una mortalidad masiva de organismos arrecifales. Esta no es la primera vez que los corales de Arapanui se ven afectados. De hecho, ya existe una investigación por un hecho similar que ocurrió el año 2018 debido a estas cadenas. Eso es lo que no entendemos. Es por qué sigue pasando esto. ¿Cuál es el lente comunicador entre los barcos y que dancen su ancla? O sea, ¿por qué llegan y lanzan la ancla sin saber dónde tienen que lanzarla, siendo que son barcos que vienen años llegando aquí a la isla? Eso es lo que yo, por lo menos yo no entiendo. No entiendo por qué no hay una buena fiscalización. ¿Qué institución se hace responsable, como parte de aquí de la isla, del tema de los barcos sobre la arrecife de coral? O sea, ¿cuándo le vamos a tomar importancia de que la arrecife contribuya un montón de beneficios para nosotros? Así lucían hace un par de semanas los corales que rodean el muay sumergido. Un ecosistema frágil, hogar de especies únicas en el mundo, y que son parte de la cultura de este lugar. Pero hoy esta es la realidad. Corales cortados, trozos muriendo en la arena, y el hogar de estas especies, destruido. ¿Quién es el responsable de este grave daño? Es algo que ya está siendo investigado. Tenemos imágenes del ancla en los corales, efectivamente, de una de las motonades que efectúan el traslado de la carga de la isla. Está identificada y está enviada también como información en parte de denuncia que se llevó a la fiscalía. Se pueden vislumbrar elementos de interés criminalístico que podrían indicar la comisión de algún tipo de delito o infracción a la ley de pesca, por cuanto el coral que se encuentra en el sector que ya mencioné está dañado. Rapanui es un área marina protegida, y la ley de pesca habla de multas que superan los 190 millones de pesos por hechos como estos. Entonces, ¿por qué se siguen lanzando cadenas y anclas sobre sus corales? Hoy en día no hay una restricción, por lo menos marítima, y es lo que se está trabajando, respecto a la prohibición de fondeo en algunos lugares de la isla. Actualmente estamos trabajando con el Consejo del Mar para levantar oficialmente en dónde se encuentran estos corales, poder generar una normativa marítima de prohibición, objeto de que ya sean las naves de transferencia o los yates que regalan aquí al área, sepan con anticipación que si van a buscar un punto de fondeo no puede ser sobre los corales, y para eso necesitamos levantar oficialmente dónde se encuentra el arrecife. Hay que hacer un megaculpo acá, porque aquí hubo un dejo de parte de, no solamente de la autoridad marítima, sino también a lo mejor de los que estamos involucrados en el mar. No necesariamente el Consejo, sino que también hay muchas personas que estamos detrás y no nos involucramos en esa problemática. Nosotros, yo me enteré este año de que hubo un problema con unas cadenas que se tiraron y la verdad que cada vez que se hacía alguna denuncia o queja, no pasaba más allá de que quedara en la Armada. Entonces, ahí hay una culpa, yo creo, a nivel comunidad, que nos hace ser responsables de esta falta de desinterés con respecto a los corales. Desde el Consejo del Mar Rapanui, aseguran que los próximos días comenzarán a trabajar en la actualización de la carta de navegación, en la verificación de las zonas de corales. Una acción que se necesita con urgencia para evitar que esto vuelva a pasar.